Ok, el plan no ha funcionado tan bien hasta ahora. Hemos tenido que cambiar como unas dos veces el plan más o menos, ¿no? No puede ser que vivamos con tantos fails. No sé cómo se llama esta calle, pero es un andador que sale directo al hospicio Cabañas. Y es muy famoso, chingo de gente viene por aquí, pero a mí me caga la madre. ¿En serio por qué? Sí, güey, sí, güey. Ahorita porque no hay tanta gente, pero neta, hay un chingo de cholos, un chingo de gente que parece que te va a robar y no, 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 o sea, neta, a mí no me gusta. Pero, por ejemplo, mi mamá cada que viene de vacaciones quiere pasar por aquí como si no conociera. Entonces, me imagino que para turistas ha de estar chido. Para mí, la neta, me caga la madre y trato de venir lo menos posible, pero nada más vengo por ustedes, cabrones, entonces, para enseñar, ¿no? Y ya, chingada. Aquí ya está un poco más... Está más a gusto. Aquí está un poco más a gusto, ya está como un poco más civilizado y eso que estamos más pegados a San Juan, pero aún así me caga la madre. Lo único bonito de aquí es que sí venden como cosas como artesanías, entonces, pues sí, eso sí está chidillo. ¿Qué tal? Está chido, la neta. Las artesanías están bonitas, lo malo es que luego están como un poco caras, pero están bonitas. Sí, no, bachos, sí, sí exageran. Yo siento que el gobierno les sabe cobrar rentas bien cabronas, entonces tienen que subirle el precio bien mamón, pero está muy chido. Y esta es la famosa serpiente emplumada. Ah, sí la conozco yo, la verdad no sé. Así me dijo mi mamá que se llamaba cuando vinimos de vacaciones por primera vez a Guadalajara. Y se me quedó bien grabado, se me hizo muy rara la palabra serpiente emplumada. ¿Quién sabe? O sea, digo, no veo ni la emplumada ni la serpiente, pero igual y se llama así. Ah, este hospicio cabañas es como se llama. Sirvió como hogar de huérfanos de 1810 a 1980 y ahora es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Bueno y un clásico en No Breaks TV es que se acabe la memoria, que se acabe la pila o que le tapemos el micrófono a la cámara en un momento importante. Entonces todo eso nos pasó hoy, lo podemos agregar a la lista de los fails. Pero aún así me gustó mucho el video de hoy. Espero a ustedes también les haya gustado. Muchas gracias Tony por estar con nosotros ahora. Espero pues ahora más gente nos vea y pues vayamos creciendo como comunidad. Les recuerdo su canal, se los pongo aquí. Aquí no sé dónde está la pantalla. Y para que se suscriban y de plaza se suscriban al mío también. Entonces, pues ¿qué te pareció? La gente estuvo chido. Gracias por enseñarme Guadalajara y porque no conozco tanto. Digo, llego aquí un poquito viviendo, entonces está chido la gente poder ver Guadalajara con alguien que conoce un poco mejor que yo. Eso es lo que quería decir. Ok, sí. Y pues enseñó lo que se pudo porque igual yo sigo siendo turista, pero como sé, o sea, sé un poco de lugares más que tú, ¿no? Entonces se trata de eso, ayudarnos. Y pues muchas gracias. Les recuerdo suscribirse a mi canal y suscribirse también al de Tony. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.